Así es, Miriam Marcelo, muy buen día a todos. Estamos aquí en la Fundación Marita Verón. Se está llevando adelante la firma de un acuerdo entre la Fundación, la titular del INADI Nacional y el titular del INADI Local, Pablo Gutiérrez. Vamos a escucharla a Victoria Donda, que muy amablemente nos ha brindado unos minutos. Está también aquí Susana Trimarco, está Pablo Gutiérrez. Bueno, muy buen día, estamos en vivo. Cuéntenos un poquito qué está sucediendo aquí y su visita a la provincia de Tucumán. Estamos por firmar un convenio con la Fundación María de los Ángeles, que es una fundación contra la trata de personas que ustedes conocen muy bien. Susana Trimarco, una mujer tucumana que desde hace muchos años ya viene trabajando para mejorar la calidad de vida de las mujeres en la provincia. Y desde el INADI nos prestan aparte el espacio físico para poder tomar desde este espacio las denuncias y poder trabajar. Bueno, ha visitado la provincia de Tucumán, ha estado reunida también con el gobernador Juan Manzur. ¿Se está de alguna manera armando un acuerdo, un compromiso para las acciones, ¿no?, contra la discriminación, el racismo y la cenar? Sí, estuve con el gobernador, estuvimos con el presidente del Consejo Deliberante de aquí de la ciudad. Ya vengo de una reunión con la presidenta de la Corte, que además me dio muchísimo placer estar con la primer presidenta de la Suprema Corte de la provincia de Tucumán. Y esto lo quiero destacar. Esta presidenta que ustedes hoy tienen en la provincia integra a un consejo de notables que eligió el presidente para impulsar reformas judiciales necesarias y urgentes. Y que haya una mujer como cabeza de la Suprema Corte en una provincia como la provincia de Tucumán indica que hay cambios que son necesarios y que se están haciendo efectivos. La verdad es que me dio mucha alegría esa reunión también. Igual que esta, que es con una amiga a quien estimo mucho y que creo que es una de las mujeres ejemplos para el resto de las mujeres en Argentina, como Susana. ¿Cómo se va a trabajar acá en la provincia? ¿Qué acciones se van a implementar, obviamente, en coordinación con todos estos organismos y estas personas con las que estuve reunida? Nosotros, como Inari, tenemos dos funciones. Una es tomar las denuncias. Las puertas de la fundación están abiertas. Vamos a reabrir cuando se restablezca la nueva habitualidad. Las puertas del Inari también para tomar las denuncias. El lugar desde donde funciona el Inari es la fundación. Así que aquí es donde tomamos las denuncias. Las denuncias también se pueden hacer por la página del Inari. Y vamos a seguir trabajando en un pilar que creo que es fundamental, que es la prevención y promoción contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. Porque el problema que tenemos es que cuando ya hay un hecho de violencia, el Estado llegó tarde. Cuando ya tenés una persona que tiene que denunciar, el Estado llegó tarde. Tenemos que fortalecer las políticas de prevención, que es algo en lo cual el Estado tiene que trabajar más. Bueno, en ese sentido, no puedo dejar de preguntarle, y con todo el revuelo que se ha generado a nivel nacional, inclusive las declaraciones vía Twitter del presidente, no el presidente, sino el capitán del seleccionado de rugby. ¿Qué tipo de medidas de formación se van a dar para evitar este tipo de situaciones en los seleccionados nacionales, sobre todo en el ámbito deportivo? Bueno, esas medidas de formación, en principio estamos a disposición de la UAR, que es quien tiene que tomar las medidas. Así que, otra vez, desde hace tres días, y insisto en todos los medios, me pongo a disposición de las autoridades de la UAR para desde el INADI poder establecer talleres que prevengan las conductas discriminatorias, las conductas xenófobas, racistas, que no son una novedad. Pero no porque el RAC visea un problema, a mí me parece que eso tenemos que ser cuidadosos. El deporte nunca es un problema, ningún deporte es un problema. El problema es el entramado social que se construyó alrededor del RAC visea. Pensemos que estamos terminando el año como lo empezamos. Empezamos hablando de RAC visea y racismo, porque un grupo de RAC visea argentinos le reventó la cabeza de una patada a Fernando Baez, lo mató al grito de negro de mierda. Y estamos recordando hoy, estamos discutiendo esto, porque estamos viendo Twitter de hace 10 años. Este entramado social lleva mucho tiempo. Entonces desarmarlo va a llevar mucho tiempo, pero hay que empezar. Así que, autoridades de la UAR, estamos a disposición. Podemos firmar convenio con ustedes, como lo hicimos con muchísimos de los clubes de fútbol aún de primera edición de este país. Nosotros ya estamos formando a trabajadores, al plantel, a socios de Huracán, de Platense, de Chicago, de Boca, de Ferro. Bueno, me estoy olvidando de algunos equipos. No hay nada... De estudiantes también, de muchos equipos. Estamos pidiéndole una reunión al presidente de la AFA, porque también creemos que son las federaciones quienes tienen que impulsar estos talleres y porque es por donde tenemos que entrar. No podemos obligar a los clubes, pero sí ponernos a disposición de ellos. Esa es nuestra obligación. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alistina. Bueno, ahí teníamos, Miriam, Marcelo, la palabra. Y se quedan acá firmando entonces estos acuerdos compromisos en la Fundación. Muchas gracias.